Música 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 Ok Ese mismo es una mierda. No, no. No, no. ¡No le hagas, no! ¡No, no hay gente! ¡No hay gente y no tiene amigos! ¡No, no, yo no tengo nada! ¡No, no hay gente! 你 me hagas de mi familia. ¡No, no! ¡Señor de mi familia, mi familia! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!